Música Mis manos tienen río Cuando tenemos manos Es el que tú te has ido Es el que me has dejado Yo solo soy la sombra De aquel que tú has amado Y el jardín pequeño De sueños y esperanzas Hay un rumor, hay un viento amor Sin ti no tengo nada Hay un rumor, hay un viento amor Sin ti no tengo nada Sin los labios tiernos de ti Todo mi canto Ahora, ahora en silencio amor Quiero llorar mi llanto Ahora en silencio amor Quiero llorar mi llanto ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, por ver el video